El ver lo que has hecho con tu vida es ser muy valiente, pues al llegar al fin de la misma te miras a solas y de frente. Y poniendo todo en una balanza entre tiempo y prioridad, con lo que has dado y recibido, esperas estar tranquilo contigo y los demás. El pasado y el futuro convergen en un presente eterno, en el cual todo el universo se despliega en su inmenso poder y posibilidad. Con lo que te ha dado tu medio, ves lo que has podido lograr. Con lo que has dado y recibido, esperas estar tranquilo contigo y los demás. El ver lo que has hecho con tu vida es ser muy valiente.